No se escuchan, nadie se escuchan, nada se escuchan, nadie se escucha, nadie se escucha. ¡Adiós, a dios! ¡Auto, a dios! ¡Auto, a dios! ¡Auto, a dios! ¡Auto, a dios! ¡De la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva! Ni en nariz se vende, ni en nariz se vende, ni en nariz se vende, unión, acción, autofestor. ¡Unión, acción, autofestor! ¡No son accidentes, son asesinatos! 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 ¡Eso es propio, autofestor! ¡Eso es propio, autofestor! ¡Suportación! ¡Explotación! ¡Suportación! ¡Explotación! ¡Suportación! 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 ¡Nos somos mercancías! ¡Nos somos mercancías! ¡Aquilidad! ¡La dignidad no se negocia! ¡La dignidad no se negocia! ¡La unidad no se negocia! ¡La unidad no se negocia! ¡No falta dinero!